Bueno, pues nada Después de un tiempecillo sin hacer gameplays, la verdad que no tengo ni idea de que hacerlo Porque he tenido el ordenador formateado Y ahora poco a poco voy a ir resacando otra vez todas las partidas que he tenido por ahí Empezadas Ahora toca Crusader Kings 2 La verdad es que es un juegazo, a mí me encanta Nada de esperar batallas en tiempo real, nada de eso, esto es todo gestión Y bueno, vamos a cargar mi partida que tengo con Aragón Avanzadilla en tiempo, aunque menos lo que me gustaría en cuanto a avance de la partida Bueno, pues a ver Mi facción Mi facción ahora mismo es Aragón Cuando eres Aragón empiezas Empiezas con efectivamente este condado Bueno, esto que sería el Ducado de Barcelona Pero que le faltarían aquí a lo mejor un par de regiones porque serían vasallos Pero ahora mismo todo Barcelona es mío Empiezas con eso, con ese Ducado y entonces vas ascendiendo Ya se sabe que en este juego vas consiguiendo Usurpar títulos Tener más vasallos Casar a tus hijas con todo Cristo para al final ampliar tu territorio Y de momento lo que tengo hasta ahora es esto Por un lado La costa africana del Mediterráneo Occidental He conseguido hacerme con toda La costa a lo mío Sobre todo con Mauritania Que esto es un imperio Un imperio moro que había aquí súper fuerte Pero bueno, poquito a poquito lo he podido Tirar abajo Luego esta zona de Italia Principalmente la he conseguido esto con herederos, casados e hijos y tal Asesinatos, todo ese rollo Y luego por último, las últimas adquisiciones que estoy haciendo Pues son la zona de Valencia Que esto pues corresponde legítimamente a Aragón Tal vez a Aragón, bueno, Cataluña-Aragón Y lo único que me faltaría tal vez sería esta zona de Zaragoza Que sería Zaragoza y Calatayud Que sería ese Ducado de Aragón Que yo creo que es Ya que me llamo Aragón pues sería legítimo Y nada Y luego por último Estas zonas en marrón Que sería Andalucía Extremadura Parte de Castilla-La Mancha Y ahora justamente Pilla Bueno, aquí un territorio suelto De Italia Por aquí también tengo uno de Países Bajos Ciudades sueltas Porque aquí tienes ciudades sueltas Y Aquí esta ciudad Con Aragón Solo esta ciudad es mía En fin, este juego va así ¿Verdad? Que Que No sé, no tiene nada que ver con la actualidad Aquí no hay frontera Ni nada Aquí lo que tenga es estudio y punto Si es una ciudad Si es un País entero Y ahora justamente Estamos En Guerra Con El califato este Emirato de Sevilla Perdón Con este Emirato de Sevilla Cuellas posesiones Pues son todo lo que sería este verde clarito Y le he declarado la guerra Para conseguir Este territorio de aquí Que es Calatrava Que Pues Lo quiero Siempre es mucho más fácil El declarar la guerra A un moro Que a un cristiano Porque Como es moro Pues tienes excusas Que como es moro Tienes todas las excusas Para Para Reclar la guerra Si tienes que declararse a un cristiano Pues tienes que tener algún Pretendiente de esa región en concreto Que quieres conquistar O si no Tener un casus belli Porque has hecho una reclamación Para este territorio Es más complicado Aparte que Pues el papa no ha tanto visto buenos Y declaras la guerra Infieles Pues es mucho mejor Bueno Vamos a ir dando esto en marcha Para que no Porque luego encima Tardan en que ocurren las cosas Nos han atacado Vamos a bajar un poquito más Porque esto es una locura Me gusta la música Del juego este La verdad Esta es agradable ¿Dónde hemos ganado? A estos que Ah si De vez en cuando Intentan sacar Tropas que tienen ahí En la ciudad Y claro Sacan cuatro moños Contra mis siete mil Pues obviamente Aquí tengo un ejército Que está todo el rato Atorsigando a este Que antes era de diez mil Y ahora ya Se ha quedado en mil Y con muy poca moral Esta barra de aquí Encima El El sevillano Eso está en guerra conmigo Sino además también Con el Jeque De Oporto Con el jeque de Oporto Que son estas zonas de aquí Estos dos territorios de aquí Que se han intentado Independizar Con lo cual Pues tiene Dos frentes abiertos Vamos a seguir Persiguiendo este Mierdas Pues mira ves Que han sacado de aquí Me han sacado Unos cuantos Por supuesto Victoria Porque son En cuanto pillan Un territorio En el que ya tengo tropas Pues Cada ciento cincuenta Que van a hacer contra dos mil Si se consiguen reunir Un poco Unos cuantos Pues igual me hacen la puñeta Pero todos mis ejércitos Son enormes A ver que me dicen aquí Eh Pueden pagar los impuestos Nuestras escas están vacías Humildemente Bajar los impuestos De las ciudades ¿Ves? Así Absurda propuesta Pues cabreo monumental En general De todo lo que he visto Está bien Bajos impuestos De ciudades Al mínimo Lo cual no me conviene Absolutamente Y esto Sigue soborno Y Y decirle Venga Vete Azurri y verde Con un látigo Creo que va a ser esto Lo que vamos a elegir Alaje Tranquilízalo Con una buena suma De momento Mi saldo mensual Sigue siendo positivo Cosa que cambiaría bastante Porque todas las tropas Que tengo ahora contratadas Son De vasallos Y de mis propios territorios Cosa que cambiaría mucho Si por ejemplo Nos fuéramos a Contratar mercenarios Los mercenarios Fijaos Yo estoy ahora en 7000 Contratando unos mercenarios Por ejemplo 4500 Que ya Hablando de las guerras Que estamos hablando Ya es lo mínimo 3000 o por ahí Ya que es una currada Ya que se me va el presupuesto Y si se te acaba el dinero Como me pasó una vez Te cogen los mercenarios Y Y te entran A tu propio territorio Y te la lian Parda pero parda Parda Aquí tenemos unos listings Aquí tenemos unos listillos Sí, sí No te muevas Bueno Ya estamos Con Hala ¿Ves? Ya estamos Cuando te mueves tú No se mueven los otros Cuando te mueves los otros No te mueves tú Vamos a ver Todo el mundo Ejército Pues hala Muevete A lo que te haga los cojones Me da igual Porque Contra esto no vamos a poder La hocha contra los paganos Nos ha pasado No ha pasado desapercibida He enviado un emisario de papal Con dinero suficiente Para vivir Ave María Viene a desgracia Soy contigo Doscientos de oro Venga La saca Muy bien A ver Tenemos al papa Medio Medio Contento Soy un tirano Eso lo seas tú Y Como soy un borracho No me gusto nada Y como no estoy cruzada Pues tampoco gusto Por lo demás Bien Han vuelto a sacar otra vez Mil tropas De todos lados Bueno No os he presentado Mi personaje Es este Rey Carlos Con uno de mis personajes Con uno de mis personajes Hice El tema de la Agnación es Agnación con nación Primogenitura Mientras otros miembros De tu dinámica Todo bien Las mujeres pueden heredar Pero solo si no hay varones aptos Porque si no Si solo tengo hijas Y solo valen los varones Pues estaría en un serio Problema Y es que si pierdes tu Línea dinástica Pierdes la partida Por completo Esto no es muy inteligente Mejor seguimos ahí Y si pierdes la partida Pues es una putada Podemos llamar aliados Pero no De momento creo que me las apaño yo solo A ver Quiero usurpar El emirato de Sevilla Que serían estos territorios De aquí que están Véis que están como Independientes Porque no pertenecen A ningún ducado Hace falta un ducado Que los gobierne A todos juntos Y pertenece a un moro Al moro este Que es de Sevilla Claro Así que si se lo quito Pues todo esto Estaría controlado Por un solo ducado Que es mucho mejor Así victoria por un tubo A ver si terminan de caer Estas ciudades El papa ha muerto Ahora es otro Vigilio es este Que le caigo todavía mejor Fíjate que bien No sé por qué Diplomacia estatal O vale Los impuestos por la guerra Cuanta más duran las guerras Más son los impuestos De aquellas zonas Donde has Contratado Donde has Bueno Contratado No Recogido levas De soldados Entonces Que más Que más Esto pertenece Al ducado De Bohemia ¿Dónde está? Buena pregunta Debería estar aquí Porque esto es Praga Más o menos Sí Pues esto es En guerra de independencia Contra el imperio Sacro romano Que es este de aquí Todo lo gris Ha sido esterrado De tierra El duque Gracias no sé qué Vale Estos son guerras De mis vasallos En los que no participo Le damos un poquito De velocidad A esto Vamos a ver Qué más El consejo Están todos currando Bien Los consejeros Para Que te dan Ventajas Para reclutar Por ejemplo El mariscal El administrador En fin Esto es lo trípico Las leyes Claro Las leyes Sobre levas E impuestos Y la autoridad De la corona Ahora la tengo en alta Esto La autoridad De la corona Alta Siempre te da Como efectivamente Veis Una opinión Del vasallo Negativa Igual que El resto De los impuestos Si son altos Etcétera Entonces Bueno Esto aproveché En un momento Que tenía Una coyuntura Un poco Favorable Porque así Evito que mis Que mis niños Se peleen Entre ellos Las tecnologías Esto no lo doy Mucho La verdad Esto se hacen Todas a la vez Le das a una Que sea como más Victoria De una serie Ya vamos a hacer Esta primera ciudad Cada condado Cada condado Tiene varias ciudades Unas más que otras Para conquistar El condado entero Hay que conquistar Todas las ciudades Pero bueno Lo fácil Lo difícil ya está Que era el castillo Ahora falta el resto Y este está reñido Así que no sé yo Bueno Las fuerzas armadas Pues para Contratar flotas O ejércitos Mercenarias De todo el reino O de vasallos Individualmente Ah y bueno Los santos de la hermandad Espero que Son la hostia Pero cuestan una pasta Así que va a ser que no La intriga Esto es interesante Porque Aquí es donde tienes Que mirarlos Con plots O tu Tu Tienes que tener Una ambición En mi caso Es la de tener un hijo La elijas al principio Bueno Pues me vuelvo a llevar Mejor todavía Con el rey de castilla Fíjate que me llevo ¿Qué pasa? Que La reina consorte Es mi suegra Porque la duquesa De castilla Somerset Norfolk Es mi esposa Ahora mismo Y hemos tenido Una hija común O sea que eso En fin Es mucho poderío A ver Solo 9% De momento La guerra 8% Si intento decir Que la paz Me va a decir Tú muertos Dice Solo es una vida Superficial Con 3 negativos O sea que de momento Le tengo que dar Mucho más el coñazo Para convencerle Estoy a puntito De contratar mercenarios Porque No sé yo Si va a ser suficiente Me gustaría contratar Más para Aligerar un poco Esto La velocidad Pero bueno Mis vasallos Que me gusta siempre Ver a ver Que tal me llevo Con ellos Este es el que Lo ordeno por opinión Este duque Me quiere un montón Igual que el está Condesa Bueno Vamos poco a poco Bajando Hasta que encontramos Al duque de Marruecos Que no le molo Solo un poquito Solo le caigo un poco mal Porque es el reino De Mauritania Mi autoridad es alta El impuesto feudal Y las levas Pues todo eso es malo En fin Mi heredera Que es esta Es envidioso Perezoso Joder Mierda Esta seré yo Cuando Mi personaje actual Muera Doña Neus de Ferrara De la casa de Barcelona Si tienes un heredero Que no es de la casa de Barcelona Está muerto ¿Qué va a hacer? Esta es la Duquesa de Ferrara Cuyos señores Otra hija mía Que no entiendo por qué Pero Que no entiendo por qué Pero Antes esta era la heredera De hecho Era la hija mayor Pero ahora ya no No sé por qué Le ha quitado O sea De repente Apareció que la nueva heredera Es esta En lugar de esta No sé por qué Y esta es la mayor 31 23 No entiendo De hecho Se ha saltado a otra Se ha saltado a dos Esta es la mayor La Segunda La tercera Y esta es La cuarta Que es la de mi esposa actual Joder Porque todo niñas No es por nada O sea No pero Es que es complicarse Un poco Enfermo Pues vale Y al final De edera es esta La tercera No entiendo por qué No entiendo Esto a esta Pues le sienta como en el culo De hecho mira Menos 50 Por pretendiente De hecho es que Me está salvando La diplomacia Que el reino es grande Que fui su mentor Que le he transferido Vasallos O sea Mi esposa está embarazada Pero como Si soy un viejo Soy un viejo De 55 años Pues todavía Pues todavía De ahí Hostia Pues Amigos míos Si el hijo Que tengo ahora Es un niño Todas estas Se van a tomar por culo Y entonces Hereda al hijo Y además Que el hijo También será heredero Del ducado de Castilla Todo De su madre también Ojalá que sea Mi prisionero No sé quién Es el que se pudra Por cierto Por cierto Tengo aquí unos rebeldes Que están ahí Intentando asediarme El alto aragón Pero Cuando sale este simbolito Es que no son suficientes Entonces no van a hacer nada Solo Molestar Otro asedio ganado Bueno Pues ya Vamos a terminar De asediar Todo lo que queda Aquí en ese territorio El castillo ya está Que es lo más complicado Otro asedio Fenomenal A ver Espera Vamos a bajar el ritmo Que aquí Dice que hay unos rosarios Que pueden rebelarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres rebelar? Ah Porque es ambicioso Seguramente ha muerto El anterior El anterior duque Es que cuando Cuando hay un vasallo O alguien que es ambicioso O sea No darle No darle nada No darle nada Bueno A menos que luego Sea un conde Y se lo transfieras a otro Para transferirle marrón Al duque de turno El de Fes A ver Ponemos la pestaña de vasallos Pues Fes Ese es todo esto Y creo que voy a Esto también Esto es Fes Bueno Es que parece mentira Porque esto es Toscana Ya me dirás tú cómo Claro Esto también Mis vasallos entre ellos Con sus hijos También hacen sus chanchullos Y Kabilia Que es esto de aquí Pues tiene aquí un territorio O sea Es como un poco surrealista Tanger Que debería ser todo esto Me parece A ver Tanger debería ser todo esto Tiene ese trozo Que es de Fes Se lo ha quitado Marruecos y Marruecos Eso sí Pues Fes Es poderosillo Entonces vamos a intentar A ver Si le convencemos A este Porque en cancelarle No puedo Porque todos los súbditos Menos 40 Asesinar Si lo asesino Un 48% De posibilidades de éxito Y un 15% De que lo descubran Joder Es muy poco Para que me descubran Igual me sale a cuenta Asesinidad de este bastardo Que me va a dar más problemas Que otra cosa También le podría dar Un título glorífico Como es en Scal Cuidador de Cisnes Que le sube en 10 Pero ahora es insuficiente Todamente Además este tío Es que me va a estar Ya os lo digo yo Siendo ambicioso Va a tener un menos 50 Y todo el rato Que es que no va No va a bajar nunca Así que vamos a enviar Pero mi implicación Es nada Vamos a intentarlo otra vez Que hay dinero suficiente Murió ahogado En su sangre Sin conocer el nombre De su asesino ¿Ves? Eso es perfecto Ya está Y ahora Hereda su hijo Que no es ambicioso Y tiene un menos 3 Fíjate la diferencia De ser ambicioso No ser ambicioso Me quedo en San Blas Bueno pues venga Vamos a otra vez Ahí el ritmo ¿Cómo las religiones En mi partida? Pues así Ahí el imperio Uy Ya estamos El imperio Motherfucker este De Vicentino Otra victoria En un asedio Este Le cae la traba Hostia Hay que ir al auxilio De las tropas Espérate Vamos a ver Un momentito Porque estos me machacan O sea Estos me machacan Os lo digo yo Hay que contratar mercenarios Porque este no puede seguir así Vamos a contratar Unos 4.000 Vamos a necesitar Muchos barcos Para transportar Todos estos mercenarios Estos 20 Pueden llevar 2.000 Debería ser suficiente Si se dan prisa Llegarán a tiempo Es que esto No es tiempo No les da Tiempo No les da Tiempo Venga va Coño Vamos Llegan los refuerzos No se si van a llegar A tiempo No se si van a llegar A tiempo Los refuerzos No se yo No se yo Venga Me cago en dios Vuelvo a morir Y dimos que vienen Estos también Me han jodido Pero bien Un ejercito ahí De la re hostia Mira, mira, mira Ahora como Se ven inferioridad Total Para que los mismos Están bajitos De moral Victoria Capturan Combate No se quien Pues ahora Perfecto Perseguirles Hasta que mueran Todos Me cae en san Benito Oh Muy bien A 54% Solamente Acepto Entonces ahora Calatrava Es aragonés Por fin A ver Espera Tú Vete Porque además Es mercenario No me interesas Exactamente Tú Párate No cabes En el barco Bueno Pues venga Me llevas allí El barquito Que se nos existe Y te pasa Ah, claro Que ahora Acá la trago Entonces Ahora una cosa Usted Vamos a usurpar El emirato De Sevilla Aceptar Oye Me han copiado El color Los de veja Que cacho perros O vaya lío Ahora Bueno Es igual Tú Los desmovilizamos Para que no me cueste el dinero Joder Es un lío esto Bueno Es igual Vale Entonces ahora Como ya soy duque De Sevilla Bueno Lo primero Vamos a Dar autonomía A estas ciudades Segundo Calatrava Esto Pertenece a mi Son vasarios míos Directos Pues calatrava Se lo daré A alguien Pero espérate Primero vamos a ver Primero lo que hacemos Con Sevilla Sevilla Tú Generoso Fanático Y por qué no te has casado Todavía Cacho perro A ver Tú Es un poco Sanguijuelilla Tú Envidioso No quiero envidiosos Tú Un lotón Cruel Valiente Derrochador Indulgente Justo Y lo que más gracia me hace Es este Lo que pasa es que es un Vamos Que se le da fatal A la administración Bueno En teoría No Este sin embargo Lleva bien Las cuentas Es humilde Aunque sea Glotón Yo soy Glotón Yo soy Moderado Pero bueno No pasa nada Nos llevamos bien Vale Pues entonces a este Le voy a conceder El Ducado De Sevilla Toma Eso es Y ahora estos Pertenecen al duque Y Calatrava Se lo voy a dar A uno De mi Corte A ver Si son muy inútiles A mujeres No puedo Vamos a Este por qué me da dinero ¿Me genera dinero este tío? Es igual Vamos a Vamos a Intriga Y entonces Invitamos un noble A la corte Uno que se va a llamar Hermenegilda A ver Hermenegildo Where are you Hermenegildo Sifritus Envidioso Valencioso Joder Vaya pieza Me ha salido Venga Otro Otro noble De la corte Que se llama Gabrino 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 Este es mucho mejor Valiente Casto Justo Célibre Derroche Indulgente Muy bien Pues para vos No Condado De Calatrava Condado De la mancha Pero estos son distintos O son Estas rayitas De las delgadas Estas rayitas De las De las que pertenecen Al mismo Esto Ah Que son del mismo Idiota Joder Muy bien Bueno Es igual Muy bien Este estará contentísimo Claro Fíjate Vale Que contento Vale Ya podemos darle Bueno Y ahora ya Nadie se quiere revelar Contra Emirato de Córdoba También ¿Y por qué no puedo? No puedes permitirte El gasto Bueno Pues venga va Ahorramos un poquito Y se lo quitamos También Ahorramos un poquito No No Tú Te vas Sí Estos son 700 Podría mirar A ver por aquí De dónde Podrían salir Tropas No Están todas Por aquí Vosotros Vosotros Asasa De Provenza Estoy buscando a ver Quién puede encargarse de esto Si no quiero sangrar más a mis propios territorios Dos Dos Cinco Insuficientes De aquí sí que salen suficientes Tenemos un barco Los metemos en el barco Y venga Venga ¡Hala! Ahora tengo que moverlas un poco más al interior Para que vuelvan todas Porque si no No vuelven todas Una hija Otra vez Joder Qué mierda Llega a ser un niño Y habría sido la re hostia Igual te has movido todavía para más Marcha Bueno, ¿cómo llamamos a esta niña? Yo qué sé A ver Nombre catalán No sé si es mi catalán Creo que sí No llega a ser nada en la vida esta niña La menor de todas No Voy a llevar claro Encima claro Joder macho Joder macho Joder macho Qué excepción Qué excepción Qué excepción No, mira va Sí, sí Un minutito Un día sin guardián Mi propia hija Pues yo voy a ser su guardián Que me gusta Controlar mis propias hijas 149 necesito 149 necesito A ver si sube la cifra esa Supongo que tendré riesgo de revueltas Principalmente por aquí Vamos a coger el mariscal Vamos a coger el mariscal Para que sofoque revueltas A ver si sube la cifra la cifra Joder Es que llega solo un niño Todo esto es un ducado Todo este ducado Y más Habrían sido míos Será mi hija La heredera será mi hija Bueno, aunque sea mi hija Vale, sí Muy bien mi hija Pero A ver otro consejero Ordenados por Habilidad diplomática Pues este es el mejor Me desigual quién Bien Vamos a mejorar Relaciones diplomáticas Con quién Hacemos reclamaciones Hacemos reclamaciones Sobre Córdoba Ya puedo usurpar Usurpo A ver Porque hay un rebelde Este, ¿qué pasa? ¿Otro ambicioso? Otro puñetero ambicioso Que encima tiene dos Tiene dos condados Pues me parece a mí Y por qué de repente Eres tan ambicioso Porque quieres mi Quieres mi ducado De Córdoba, ¿no? Pues a ver Ay, no tengo pelas Bueno, pues mira Mientras tanto Le voy a dar un título glorífico A ver si se relaja un poquito Y vamos dejando pasar el tiempo Para hacerme con Algunas perretas Y asesinarle Porque, vamos ¿Tú te crees? Gentuza esta ¿Qué gentuza? A ver ¿Cómo vamos de complots? Quieren asesinar a este Este que no es nadie El capeñán de Ferrara Joder Y este, ¿y este qué? Este es un hombre Este es un hombre Decente No quiero venir a mi corte Bien, ya está Sofocada la rebelión Hoy tuve que parar Entre mi hija Elisanda Y otro niño El corazón Elisanda Está teniendo de Envidia Los otros niños Son egoístas Gana envidioso A su A su Habrá Que inculcarle Habrá que inculcarle Envidioso Lo pierde Pero no gana nada Hay que hablar Sobre la bondad Pero claro Se puede convertir En envidioso igualmente O gano piedad Desde luego no quiero Que es envidiosa Pues a Pues a hostias ¿Qué más se va a hacer? Así es ¿Quién es este? Heredor al condado De Corsica Y tú lo quieres matar Por alguna razón Obviamente Hereditaria Este es enfermizo Pero sin embargo Tiene todo mi respeto Así que vamos a convencer A la señora Gaulia Que no me cae mal Tampoco Si me cayera mal La encarcelaría Y tendría derecho Perfecto a hacerlo Porque se ha descubierto Complot Pero si no La convenzo A ver si quiere acabar Con el complot Y a ver que me dice En 13 días Me dice algo Por cierto Joder Mira Los mongoles Tengo aquí unas tropas Que me han salido Los mongoles No me entero de nada De la misión Que tengo que hacer Con estas tropas Si alguien me lo quiere explicar Estaría encantado Porque mirad la cantidad De la cantidad de tropas Que tengo aquí Que tengo aquí puestas Que no sé Pa' qué coño son Ni cuñite Así que Si hay alguna Almanacaritativa Que me quiere explicar Para qué sirve eso Estaría encantado Bueno Ahora ya son tiempos de paz Que bajen un poco Los impuestos Y lo que El daño que ha hecho Las guerras Sobre mis propias ciudades Mis hombres Y Que se recuperen Y luego ya pensamos En alguna otra Guerra Así que nada De momento hasta aquí Espero que os haya gustado Dominación Aragón Que os haya gustado Dominación Aragón Y Y nada Pues hasta el próximo vídeo Hasta luego Uy ¿Dónde he ganado? Ah, vale Nada Lo he dicho Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo